¿Qué sería para una niña ser alguien importante en la vida? Yo creo que esa frase es de mi mamá, me parece. Yo no vi el documental terminado, ¿sabes? O sea, vi como algunos cortes y un work in progress que se presentó en un festival de cine de Moscú. El final final le pedí a Ricky, yo estaba de viaje y cuando me manda Martín, le dije, mira, si yo lo veo, o sea, por eso no sé exactamente qué puede estar o no, pero creo que es de mi mamá. Entonces le dije a Martín que si yo lo veía, muy probablemente le iba a querer cambiar todo, que no me iba a gustar nada, y entonces solté y le dije a Ricardo que lo veía a él. Y él me dijo que se había emocionado y que le había gustado mucho, y entonces eso para mí ya era suficiente, quiero decir. Confío mucho en él, pero sobre todo porque es alguien que me quiere y que tiene un criterio que sé que me va a hacer bien su visión, y además que él es parte importante del mismo. Entonces no sé exactamente si eso está, pero me parece que mi mamá, porque ella me lo recordaba varias veces, que es todo un personaje, que me dijo un día que la primera vez que yo le pedí a mis padres que me llevaran, yo venía estudiando desde los ocho, porque me gustaba, no sé, en la escuela yo tenía un maestro de escuela, que filmamos con él, pero me parece que eso no quedó en el documental. Que fue mi maestro Julio, que fue, además era maestro de teatro, y entonces en la escuela él siempre estaban como los actos escolares, o alguna obra que se hacía, y yo siempre formaba parte de eso. Y él fue el que de alguna manera me dijo, bueno, que ahí hablamos de teatro, me acercó a ese mundo, y a mí me encantó. Y a los doce años, en un diario de uruguayo, yo lo agarré y empecé a leer, y vi como en unos avisos, así como unos avisos de dominicales, que pedían niños para trabajar en televisión. Entonces yo se los llevé a mi mamá. Y mi mamá me dijo, salí de acá, salí de acá, ¿qué hiciste eso? Y yo le dije, yo un día voy a salir en los diarios, mamá. Me dijo, sí, claro, vas a salir en los diarios. Yo creo que tiene más que ver con eso que con el que yo le dije, algún día yo voy a salir en algo importante, porque yo sí me acuerdo de ese momento de que algún día voy a salir en los diarios, y quizás mi madre relaciona eso con... Pero también podría salir en un policial, ¿no? Mi madre no me dio corte, y el que sí me escuchó y me dijo, dale, yo te llevo, fue mi papá. Que me dijo, bueno, ¿qué es eso? Bueno, si querés ir, te llevo. Y de hecho mi papá siempre era el que me acompañaba a las clases de teatro, el que me esperaba a la salida. Yo también hacía gimnasia olímpica, mi papá me llevaba. O sea, como que mi papá siempre, mi mamá era la que me cosía la ropa, la que me mandó a estudiar corte y confección, era como... Y mi papá era como el pata que, como que, querés estudiar esto, vamos, te acompaño, te espero, te llevo, mi viejo en ese sentido. Y es más, creo que fue mi padre que convenció a mi mamá para que yo a los 16 me radicara en Argentina sola, porque mi mamá no quería saber nada. O sea, no se negó, pero le costó mucho aceptar esa libertad que yo les agradezco como padres, porque bueno, uno es hijo de la vida también, ¿no? Pero como padres a veces cuesta un poco soltar y que de hecho yo no sé si tengo esa libertad que ellos tuvieron conmigo para con mi hijo.